El evento el miércoles fue algo increíble, estar compartiendo junto a Nick Warren y Hernán Cataño un evento de semejante magnitud en Ibiza, la verdad fue algo hermoso compartir nuevamente este año, ya que el año pasado había sido parte de otro evento Soundgarden en ese caso solamente con Nick Warren como referente y la verdad que este año compartir con estos dos grandes de la escena fue algo El evento comenzó a las 7 de la tarde, fueron 11 horas en total comenzamos en una pista exterior al aire libre y luego por la noche pasamos a una pista interior cada uno hicimos dos sets, yo comencé afuera una hora y media para luego darle comienzo a ellos mientras la gente iba llegando y luego tuve a cargo el cierre, el cierre de la noche que la verdad fue algo hermoso Participar en los eventos Soundgarden y también trabajar dentro de la compañía es algo único que siempre estoy agradecido a Nick y a Petra la verdad que llevar nuestros eventos a lo largo del mundo es algo hermoso poder compartirlo juntos también, así que significa mucho, significa mucho para mí y poder en esta oportunidad compartirlo con Hernán la verdad que fue algo muy lindo, muy valorable en el ámbito musical y también por fuera, obviamente por como son ellos Bueno, uno siempre quiere seguir avanzando y ahora puntualmente en octubre voy a ser parte del Amsterdam Dance Event que es una semana de eventos en Amsterdam así que esos son los próximos desafíos, es seguir conociendo nuevas ciudades y seguir llevando nuestra música a lo largo del mundo Rosario siempre se extraña, la familia, los amigos y son un gran apoyo para todo esto sin dudas es la base de todo y espero que en el próximo verano nos podamos reencontrar y espero que lo disfruten, chau chau